Me permito dar a conocer el estado que guarda la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de nuestra Ciudad y Puerto de Progreso, ya que juntos en acción transformamos a Progreso para bien. El principal reto que afronté al asumir la Presidencia Municipal Interina de Progreso fue el de mantener la dinámica de trabajo que se había llevado a cabo en los últimos años, pues estaba consciente de que había aún programas y proyectos para continuar operando, obras por entregar, pero sobre todo mantener el firme compromiso y redoblar los esfuerzos de trabajo en beneficio de las y los progreseños. Desde mi primer día como alcalde interino, tomé la iniciativa de direccionar todos los recursos en pro de la sociedad para alcanzar los resultados que esperaban, dando continuidad al desarrollo del puerto, velando por los intereses de todos los ciudadanos y reiterando el compromiso con nuestra ciudad para dar atención oportuna a las necesidades que se fueron presentando día con día. Dentro de nuestros resultados alcanzados, como el eje número uno, que es el desarrollo institucional basado en los buenos resultados, en el Pleno de Cabildo llevamos a cabo un total de 146 sesiones, en las cuales, gracias al trabajo responsable y comprometido de las y los regidores municipales, se aprobaron 160 puntos de acuerdo, todos en pro de mejorar las condiciones de vida de los progreseños. Por mencionar algunos, se aprobaron diversos programas municipales, se reformaron reglamentos que estaban prácticamente obsoletos, se crearon nuevas normativas, se autorizó la suscripción y firma de convenios de coordinación y la aprobación de presupuestos para ejercer los recursos con responsabilidad y transparencia. En materia de asuntos jurídicos, se trabajó en coordinación con la unidad jurídica de este Ayuntamiento para dar seguimiento y atención a todos los asuntos legales que competen a la Administración Municipal, con la finalidad de brindar certeza y legalidad en todas las acciones que realiza el Ayuntamiento de Progreso. Por primera vez en una Administración Municipal, se encuentra con un inventario documental vigente en cada una de las direcciones y unidades administrativas, lo que permitirá la conservación, administración y resguardo de los archivos municipales, dando cumplimiento a la legislación vigente en esta materia. En lo que respecta al cumplimiento de la información pública obligatoria de los artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Municipio de Progreso mantuvo el 100% en índices de cumplimiento que ha venido refrendando a lo largo de la Administración, lo cual nos posiciona como un municipio transparente y que rinde cuentas a la ciudadanía. Desde el inicio de la Administración, realizamos una actualización al aparato de transparencia en su portal web, cumpliendo con la publicación de la información requerida por las leyes de transparencia nacional y estatal, así como con las demás normativas aplicables, por lo que el municipio recibió por tercera ocasión, por parte de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, el reconocimiento por obtener el 100% en excelencia y por cumplimiento en sus obligaciones de transparencia financiera y presupuestal. Dando con esto prioridad a la observancia de las obligaciones establecidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, a través del Sistema de Evaluación de Harmonización Contable CEBAC. Con ello, el Municipio de Progreso refrenda su compromiso con la rendición de cuentas claras, el manejo eficiente de los recursos municipales en beneficios para toda la población. A través de la Dirección de Tecnologías de la Información, se refrendó el compromiso de continuar siendo un municipio con conectividad, al proveer Internet gratuito en los principales parques y comisarías de este municipio. De igual manera, se han diseñado diversos sistemas automatizados para mejorar las funciones administrativas de la Administración Municipal, así como proveer los mecanismos hacia un gobierno digital que permita realizar transacciones en línea para comodidad de todos los usuarios de nuestros servicios. De igual manera, con el objetivo de asegurar el bienestar y mantener una mejor imagen de progreso y sus comisarías, se activó el programa de empleo temporal con una inversión quincenal de 200 mil pesos, generando un promedio de 100 empleos nuevos para la población local en general. Asimismo, este programa ha permitido contar con playas y accesos a la playa limpios y seguros para todos nuestros habitantes y visitantes. Transformando a Progreso para Bien, en desarrollo económico y productivo, podemos informarles hoy que con la finalidad de regularizar a los establecimientos del municipio de Progreso y sus comisarías, se llevó a cabo el Censo de los Comercios Establecidos, verificando las nuevas aperturas de establecimiento y actualizando la información de los ya existentes, logrando con ello atraer al sector formal de la economía a todos aquellos negocios que operaban fuera de la normatividad y que actualmente ofrecen una seguridad y garantía para los usuarios de dichos servicios. Se realizaron diversos eventos en el municipio para dar impulso a la economía de las y los emprendedores, logrando en esta Administración que más del 30% de ellos pudieran formalizar un negocio y ponerlo en marcha en beneficio de la economía local y de sus familias. De igual manera, a través del programa Lunes de Chamba, el cual se llevó a cabo con empresas que atienden a los ciudadanos en busca de trabajo, dando como resultado su contratación inmediata, de acuerdo a su perfil laboral, con este programa se logró la contratación de 130 personas, cubriendo un porcentaje importante del total de las 595 vacantes disponibles que ofrecieron 127 empresas en nuestro municipio. En materia de fomento agropecuario, se implementó y se llevó a cabo la reforestación del primer cuadro de la ciudad y de las principales avenidas, con un total de 2.200 plantas, logrando una mejor imagen de la ciudad y refrendando nuestro compromiso con el cuidado y la preservación del medio ambiente. En lo que respecta a los programas y acciones en favor de los pequeños productores agropecuarios, durante esta Administración, se incrementó en un 200% su participación e intervención en programas municipales y estatales, logrando de esta manera una mejoría en su producción local y en la economía de todas sus familias. Todo ello, gracias a las gestiones de este Ayuntamiento y al respaldo brindado por el Gobierno del Estado de Yucatán, haciendo que los beneficios lleguen al sector agropecuario de nuestro municipio, de una forma directa a los pequeños productores y ejidatarios de nuestro municipio. En lo que respecta a la pesca, en este tercer año de Administración, refrendamos el compromiso de coadyuvar con el Gobierno del Estado en cuanto a las necesidades que se presentan por la implementación de la veda del mero. Es por ello que durante estos periodos se benefició a un amplio sector pesquero, como lo son fileteros, deshuesadores y empleados que no contaban con este apoyo estatal, logrando con ello complementar el programa de apoyo de respeto a la veda del mero con la entrega de despensas municipales en beneficio de 350 familias durante los meses de febrero y marzo. A lo largo de toda la Administración Municipal, se mantuvo y se reforzó la presencia de esta Administración a través de la Dirección de Pesca en todos y en cada uno de los refugios pesqueros de nuestro municipio, supervisando que la actividad pesquera que se realice con seguridad y en beneficio de todos los usuarios. Es importante también el poder señalar que por primera vez en esta Administración se gestionaron y pusieron en marcha diversos resguardos pesqueros para la prevención en temporada de huracanes, para coadyuvar en el resguardo del patrimonio de numerosos pescadores de todas las comisarías costeras y de esta cabecera municipal en beneficio de unas 1.800 embarcaciones de Riviera. Crescamos juntos para progresar desarrollo social y combate a la pobreza. A través de la Dirección de Desarrollo Social y con el Programa de Asistencia Alimentaria para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, se entregaron 3.443 despensas en este tercer año de administración en beneficio de la población que más lo necesitó. Con la puesta en marcha del Programa Ayuntamiento en Acción y Ayuntamiento en Acción en tu Escuela, se atendieron diversas escuelas en nuestro municipio, brindando mantenimiento de corte de ramas, limpieza de áreas verde, recolección de basura, pinturas de fachadas escolares, pinturas en pasos peatonales y líneas de sus canchas deportivas, fumigación y limpieza general y limpieza general de escombros en beneficios de todas las comunidades educativas. En el ámbito cultural, se ofrecieron talleres de danza clásica, jazz, folclor mexicano, guitarra popular, manualidades, artes plásticas, danza contemporánea y capoeira. Para todos los niños, jóvenes y adultos de la Comunidad de Progreso, impartidas en la Casa de la Cultura y contando también con los talleres de manualidades, urdido de hamaca, corte y confección, culturas de belleza, entre otros que se desarrollaron en el Centro Cultural y Recreativo Artesanal Nacucpech en la Comisaría de Chichulú, Puerto. Lo anterior es posible gracias a 12 maestros con experiencia y profesionalismo que atienden aproximadamente a 360 ciudadanos de la Cabecera de Progreso y de sus comisarías. Durante este tercer año de administración, se llevaron a cabo 32 ediciones del programa Noches del Recuerdo, efectuadas en el Parque Morelos, el cual tuvo como propósito crear un espacio de esparcimiento a través de la música de varios géneros en un mismo lugar cada fin de semana, beneficiando a más de 9.800 personas del municipio y de sus comisarías. En cuanto a infraestructura deportiva, se realizaron las siguientes acciones prioritarias. construcción de la arena progreso con el objetivo de aumentar la activación física de la población de todas las edades, grupos sociales y comisarías circunvecinas, se realizaron acciones de infraestructura deportiva incluyente y de calidad como la arena progreso. Durante la presente administración, se llevó a cabo el proyecto, el cual cuenta con las siguientes características. Nueva cafetería, taquillas, baños, tanto para hombres y mujeres con modelos inclusivos para agentes con discapacidad, una ampliación de 335.84 metros cuadrados para construir cuatro locales comerciales, lo que representa un incremento del 34% del área de construcción de lo que era el Auditorio Morelos. Se construyeron palcos y gradas nuevas con el propósito de aumentar el auforo actual hasta en un 50%. Se rehabilitó el techo con nueva cubierta de 1.287.56 metros cuadrados de lámina cintro. De igual modo, se cambió el piso de duela, los tableros de las pantallas, la cual tiene un marcador de cuatro vistas por mencionar algunas de las mejoras, todo con una inversión aproximada de 15.5 millones de pesos. Con esta gran obra deportiva, seguiremos fomentando el deporte en el puerto, creando comunidad y espacio para los jóvenes y adultos puedan tener hoy un lugar de sana convivencia. Remodelación del campo deportivo Baltasar Llamá de Chuburná, Puerto. Con el objetivo de aumentar la activación física de la población en todas las edades, grupos sociales y comisarías, se realizaron mejoras en la infraestructura deportiva incluyente y de calidad para la práctica de los deportes. El campo deportivo Baltasar Llamá de Chuburná, Puerto, el campo de béisbol, el cual hoy tiene una extensión de 4.861.92 metros cuadrados, se colocó pasto natural y se realizó el terraseo de las áreas específicas, también el mejoramiento de las gradas, tanto para visitantes como locales como locales en baños existentes y cabina de boceo, así como la construcción de dog outs y alumbrado nuevo, nuevo sistema de riego, el campo de fútbol con una extensión de 3.987.5 metros cuadrados. También se colocó pasto natural, porterías nuevas y se construyeron dog outs tanto para visitantes como para locales. En el corredor público se instalaron basureros, mallas perimetrales, jardineras, así como para áreas de descanso. Todos estos trabajos fueron posibles gracias a una inversión de 5.797.761 pesos, beneficiando a 1.500 deportistas de béisbol, fútbol y softball, entre ellos niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. Cancha Poseidón. A inicios de este año y con la inauguración de la Cancha Rosa Poseidón, incrementamos la oferta deportiva con el objetivo de promover una vida saludable y combatir la obesidad, así como las enfermedades producidas por el sedentarismo. Este espacio en el que se invirtieron 2.4 millones de pesos donados por una cadena de tiendas de autoservicios y 2 millones de recursos propios, cuentan con una afluencia de deportistas de más de 200 de ellos al día. Pista de tartán y remodelación del Estadio 20 de noviembre. Fortalecimiento de la infraestructura del Estadio 20 de noviembre con el objetivo de consolidar la infraestructura deportiva existente y garantizar su sostenibilidad para la realización de eventos y actividades físicas incluyentes, así como la realización de acciones de mantenimiento en espacios públicos que permitan realizar programas de activación física. En el periodo que se informa, se inauguraron las obras de mantenimiento de conservación del Estadio 20 de noviembre en beneficio de 5 mil atletas y público en general, destacando las siguientes mejoras. Elaboración de una nueva pista de atletismo de tartán, cambio de luminarias en el campo y en todas sus gradas, resane de gradas, baños y fachadas, mallas de acero, rehabilitación de las bancas de fútbol, mantenimiento del registro eléctrico y del sistema de riego. Unidad deportiva en Paraíso. En apoyo al deporte, inauguramos la nueva deportiva, unidad deportiva de la Comisaría de Paraíso, que hoy cuenta con un área de fútbol y la primera cancha de juego de pelota maya pop-ta-pop, donde se espera recibir a deportistas mayas que aún practican en el ancestral juego. La cancha tendrá y tiene unas dimensiones de 30 por 15 metros y estará orientada del norte a sur, al igual que las canchas construidas bajo la cosmovisión maya, cuentan con muros de 3 metros de altura, protegiendo el recinto. El objetivo de esta construcción es preservar la práctica de un deporte tan relevante para la cultura maya, que tenía un significado religioso y espiritual vinculado con las creencias del inframundo en beneficio de más de mil ciudadanos de esta comisaría. Remodelación de la unidad deportiva progreso. El complejo deportivo más grande de la ciudad y que tiene espacio para más de 20 actividades deportivas y culturales, es una obra importante para el deporte municipal. Esta unidad se ha convertido en la casa del deporte. Progreso es sede de grandes eventos deportivos y hay muchos beneficios al ser anfitriones. El turismo deportivo por mencionar algunos. Con este espacio todos tenemos grandes realidades para la sana convivencia de nuestros hijos y de nuestras familias. En materia de salud, se alcanzaron los siguientes resultados en este tercer año de administración pública. En medicina general, se beneficiaron a un total de 7.384 personas, brindándoles lo necesario para su pronta recuperación, tales como diagnósticos, medicamentos y canalizaciones a hospitales necesarios. En el área de atención de enfermería, se atendieron a 9.469 personas, donde se les ofreció un servicio de curación, aplicación de inyecciones, toma de presión arterial como parte del programa de curaciones a domicilio y la toma de muestras de glucosa, entre otros. El servicio de odontología que brinda la Dirección de Salud es un servicio gratuito en la cual se dieron atención a un total de 613 pacientes de progreso y de sus comisarías. La salud mental es importante, es por eso que el Departamento de Psicología trabaja día con día para mejorar y atender a las personas de progreso y sus comisarías, así como la canalización que hacen las escuelas del municipio que buscan nuestro apoyo, logrando atender a un total de 4.096 personas. Sabemos de las necesidades de nuestro municipio y de nuestros pacientes que no tienen los medios para poder trasladarse a los hospitales de la Ciudad de Mérida, por lo que se brinda este servicio a las personas más vulnerables con mayor dificultad de movilidad, atendiendo a un total de 3.274 personas, las cuales han sido en diferentes situaciones como el traslado de hospitales, visitas específicas, facilitándoles a la ciudadanía de progreso y sus comisarías. La Dirección de Salud cuenta con una farmacia en la cual se entregan medicamentos de manera gratuita para las personas que asistan a consultas médicas aquí en nuestro municipio y sus comisarías. En este tercer año de gobierno se entregaron apoyos de medicamentos a 4.692 personas de acuerdo a lo establecido por los doctores que los valoraron y los que indicaron sus respectivas recetas con un total de 11.651 medicamentos entregados. Durante este tercer año, la Unidad Básica de Rehabilitación UBR brindó atención de rehabilitación a la población con recursos socioeconómicos bajos, acordes con las iniciativas nacionales, estatales y municipales a través de la promoción de la salud, la prevención de discapacidad y la optimización de la funcionalidad se dieron un total de 25.569 terapias beneficiando a 3.845 personas del municipio de Progreso y de municipios cercanos que acudieron a estas instalaciones. En las comisarías y cabeceras de Progreso, a través del programa de asistencia alimentaria en los primeros mil días, se benefició a un total de 303 niños y niñas de 6 a 24 meses de edad con inseguridad alimentaria. Contribuir a la mejora de la nutrición infantil en los niños y niñas que asisten al nivel preescolar del primero y segundo grado de primaria fue parte del compromiso en cada curso escolar. Con el programa de desayunos escolares, se abarcó 27 escuelas de nuestro municipio, entregando un total de 25.276 dotaciones de desayunos escolares y beneficiando a 2.721 alumnos de nuestro municipio. El programa de espacios de alimentación, encuentro y desarrollo, apoyo en la alimentación a nuestros niños y niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, donde se impulsó la participación social mediante acciones que permitieron brindar un alimento completo y nutritivo, otorgando así un total de 1.900 raciones de desayunos. Con el programa de asistencia alimentaria de sujetos vulnerables, en coordinación con el DIF estatal, se contribuyó a la alimentación de familias en total desamparo, con la ayuda de una despensa básica, otorgándosela cada mes, se entregó un total de 6.516 despensas, beneficiando así a un total de 543 personas de nuestro municipio. Todos estos programas se llevaron a cabo gracias a las gestiones y a los apoyos del Gobierno del Estado de Yucatán. En lo que respecta a las acciones en las comisarías de nuestro municipio, estos son los siguientes resultados. Chelem, se han implementado mejoras en la infraestructura eléctrica, iluminación y postes en la avenida principal y la ría. Estos esfuerzos han beneficiado a más de 5.000 personas, incluyendo a la comunidad y turistas. Además, se llevó a cabo una limpieza exhaustiva y recolección de basura para garantizar un ambiente limpio y agradable. también se apoyó en el nuevo Muelle del Megalodón, así llamado por su impresionante escultura de un Megalodón emergido del mar. Se ha convertido en un atractivo turístico de primer nivel en coordinación con el Gobierno del Estado de Yucatán. El Muelle de Chuburná Puerto ha experimentado transformaciones con el cambio de postes y luminarias junto con trabajos de mantenimiento en pintura y suelo. Estos esfuerzos han contribuido a revitalizar la imagen urbana y turística, atrayendo a visitantes y brindando a los habitantes espacios de calidad. Se hicieron las letras emblemáticas de la Comisaría de Chuburná. El refugio pesquero de Chuburná Puerto ha sido objeto de una renovación completa. Los baños han sido reparados, se han instalado palapas y se ha mejorado el área del atractivo ecoturístico Isla Columpios, beneficiando a más de 10.000 personas, incluyendo habitantes, trabajadores y turistas, que en estos espacios logramos tener el beneficio directo para mil familias, incluidas todos sus visitantes. Chichulú Puerto se ha realizado un mantenimiento completo en el muelle, incluyendo cambio de postes y luminarias, junto con mejoras en el andador de madera y trabajos de pintura en general. Estas acciones han beneficiado a más de 6.000 personas, incluyendo residentes y visitantes. También se hicieron las letras emblemáticas de la comisaría de Chichulú Puerto. Flamboyanes ha experimentado una transformación destacada con la remodelación del Parque Ignacio Zaragoza, proporcionando espacios de esparcimiento dignos para más de 3.000 habitantes. Además, se ha llevado a cabo la ampliación de la red eléctrica y de agua potable en la zona del Ivey, beneficiando a 250 familias. También se llevó a cabo la remodelación del campo que hoy ya está en operaciones. Ingeniero Manuel Rodríguez Peón. En San Ignacio se han realizado mejoras en el campo de fútbol. También se rehabilitaron luminarias, asimismo de limpieza general de la vía pública y parques para realizar acciones de reforestación, deshierbe y poda, instalaciones de señaléticas y sin hacer a un lado los trabajos de pamimentación, se realizaron trabajos de 300 a 450 a 450 metros cuadrados de piso, rehabilitación de arenero, área para juegos de niños, cercas perimetrales, reconstrucción de canchas de baloncesto, colocación de dos estructuras de cestos y mallas perimetrales, kiosco de 18 metros cuadrados, reestructuración de la iluminación y la red eléctrica, reflectores para la cancha y el parque, así como trabajos de remodelación en el edificio de la comisaría, la biblioteca y mejoramiento de más de 300 fachadas con la aplicación de pintura en tono amarillo, se rellenó 500 metros de camino blanco rumbo a la salida del campo de fútbol y 1.300 metros de pavimentación de su avenida principal de entrada a salida. En Paraíso se realizó el cambio de luminarias, pinturas, poda, deshierbe, así como la mejora del campo de fútbol y el kiosco en el parque y construcción del campo de fútbol nuevo, con luminarias, pasto artificial y palapas, construcción de canchas poc-ta-poc, gradas para el tradicional juego de pelota, con todas las adecuaciones oficiales para la práctica de este juego ancestral. Progreso avanza rápido y seguro. Su desarrollo territorial hoy es sustentabilidad, edificación, con la finalidad de ampliar la infraestructura básica y dotar de servicios de electrificación para mejorar la calidad de vida de las personas con alto grado de rezago social, se invirtieron un millón seiscientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta pesos provenientes del FISMOM dos mil veinticuatro, en ampliación de electrificación de ciento sesenta punto veinte metros lineales de cablado, beneficiando directamente a trescientos cuarenta habitantes de Progreso y Flamboyanes. En la infraestructura, con el objetivo de mejorar la infraestructura y reducir los riesgos viales que afectan la movilidad de los habitantes del municipio, se invirtieron seis millones doscientos noventa y cuatro mil setecientos ocho pesos provenientes del FISMOM dos mil veinticuatro, en rehabilitación de pavimentos, calles de siete mil novecientos diez metros cuadrados, beneficiando directamente a mil trescientos habitantes en la comisaría de San Ignacio. Se invirtieron un millón quinientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y seis pesos provenientes del FISMOM dos mil veinticuatro, en rehabilitación de pavimentos y calles de mil novecientas sesenta y seis metros cuadrados, beneficiando directamente a cuatrocientos habitantes en Progreso. Se invirtieron dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos setenta y nueve pesos provenientes del FISMOM dos mil veinticuatro, en la rehabilitación y pavimentación de calles de tres mil novecientos noventa y seis metros cuadrados, beneficiando directamente a seiscientos veinte habitantes. De igual forma, se invirtieron un millón novecientos noventa y cuatro mil noventa y ocho pesos provenientes del FISMOM dos mil veinticuatro, en la rehabilitación y pavimentación de calles en beneficio directo de a otros cuatrocientos veinte habitantes de la cabecera municipal. Para mejorar y ampliar la infraestructura urbana, que contribuye a brindar seguridad para elevar la calidad de vida de los municipios, se invirtieron un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos provenientes del FISMOM en la construcción de pozos de absorción, realizando veinticinco pozos nuevos para la descarga pluvial en la localidad de Progreso, beneficiando a cuatrocientos veinte habitantes directamente. Con el objetivo de mejorar los espacios deportivos y fomentar la convivencia familiar, se invirtieron un millón seiscientos veintitrés mil novecientos tres pesos provenientes del FISMOM, con los cuales se invirtieron en cuarenta y ocho butacas de equipo electrónico en el proyecto de equipamiento de la cancha en la arena Progreso, beneficiando así a trescientos treinta y seis habitantes del municipio de Progreso. Con la finalidad de evitar el deterioro de la carpeta asfáltica, se realizó el bacheo de diez mil setecientos metros cuadrados, así, manteniendo la infraestructura en buenas condiciones de nuestro municipio y sus comisarías para el seguro tránsito vehicular y peatonal, beneficiando a siete mil trescientas familias de nuestro municipio. En materia de gestión de residuos sólidos, para asegurar el trabajo continuo, realizamos los trámites necesarios para aumentar el parque vehicular y así contar con más unidades para el servicio diario y con ello satisfacer la demanda que hoy la ciudadanía nos exige. Gracias a las gestiones realizadas a esta administración, obtuvimos dos camiones recolectores que fueron proporcionados por el sistema intermunicipal de gestión de residuos sólidos de la zona metropolitana Sijer y por el grupo SANA, beneficiando de esta manera a los habitantes de Progreso y de sus comisarías, quienes ya tienen el conocimiento de días, horarios y rutas en los que se realizan estas recojas. Luego de que Progreso se integrara al Sijer y comenzara el proceso de creación de un módulo de transferencia, así como el saneamiento del sitio de disposición final de nuestra localidad, en este año ambos proyectos no sólo se cristalizaron, sino que estas acciones colocaron a nuestro municipio como referente de buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos, los cuales nos permitió recibir la visita de representantes de estados como Oaxaca, con quien intercambiamos experiencias a fin de que puedan replicar estrategias en sus localidades. Hicimos gestiones necesarias para que Progreso cuente con un nuevo punto verde, mismo que se encuentra ubicado en el malecón internacional y en donde las personas pueden colocar cartón, PET y vidrio. Hay que añadir la obtención a través de donaciones de contenedores especiales que han sido colocados en puntos claves de nuestro municipio. Realizamos acciones especiales como ECOCINE, en donde en coordinación con otras dependencias proyectamos proyecciones y videos con temáticas ambientales, así como actividades lúdicas para el fomento de la educación ambiental y la adopción de animales en situación de calle. En materia de transporte y gracias a las gestiones del apoyo del Gobierno del Estado, en el mes de mayo entró en funcionamiento el sistema BAI-BEM en las comisarías de San Ignacio, Paraíso y Flamboyanes, a través de la ruta Circuito Comisarías, conectando a las mismas entre sí y de manera directa con la Ciudad de Mérida en beneficio de 8 mil habitantes de estas comisarías. En temas de seguridad, se llevó a cabo programas coordinados de vigilancia vacacional, como medidas de seguridad y supervisión aplicadas durante los periodos vacacionales, aplicando un reforzamiento en los operativos de prevención permanente, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en los puntos con mayor afluencia y visitantes de nuestro municipio. de igual manera, se consolidó el Centro de Monitoreo y Vigilancia C2 del Municipio de Progreso, el cual se encuentra activo las 24 horas del día, brindando mayor eficiencia en las respuestas a las llamadas y atenciones ciudadanas. En este último año de Administración 2021-2024, logramos iniciar e incorporar un espacio digno para las artesanas y artesanos de nuestro municipio, con el nuevo Corredor Turístico Artesanal, el cual se sumará a los atractivos con los que hoy ya cuenta nuestro municipio. En la calle 23 por 72 de esta ciudad, nuestros artesanos podrán laborar los 365 días del año en un horario ampliado y no depender sólo de los días de arribo de cruceros. con una inversión privada y municipal, con este nuevo proyecto, un aproximado de 80 artesanos prestarán en mejores condiciones sus servicios y ofertas a los visitantes locales, nacionales e internacionales que a diario visitan nuestra ciudad. Gracias a las gestiones que hemos mantenido con el Gobierno del Estado y con todas las dependencias del Gobierno Federal. Me es grato también informarles que con un servicio ágil y eficiente como el que ya mencionamos de la movilidad de interconexión en nuestras comisarías, el beneficio de estos 8 mil habitantes de dichas comisarías, las cuales son San Ignacio, Flamboyanes y Paraíso, su interconexión es recíproca y es en viceversa en el mismo sentido, no sólo de sus comisarías, sino desde la capital de nuestro Estado hacia sus retornos a sus hogares. Me es grato poderles informar que el día de hoy, después de un largo proceso ante diferentes instancias, en un hecho inédito e histórico, el predio que ocupa el emblemático Casino de Progreso en la calle 31 por 74 ya le pertenece a nuestra ciudad y es de todas y todos los progreseños. En él se deberá albergar un espacio digno para todos nosotros a través de la continuidad que le deberán de dar las próximas administraciones municipales, llevándolo a ser un edificio social y cultural para el disfrute de todos los progreseños. Hoy, el panorama para nuestra ciudad y puerto es prometedor y alentador. El futuro inmediato y cercano de lo que será el progreso de los próximos años. Hemos participado, impulsado y coadyuvado para concretar los importantes y determinantes proyectos en los que se sustentará el desarrollo de nuestra región, de nuestro estado y del sureste de nuestro país. Con la ampliación del puerto de Altula y el polo económico del bienestar, aterrizarán enormes beneficios laborales, derrama económica, inversiones, incentivos fiscales, los cuales consolidarán a progreso como el principal puerto de carga por vía marítima del sureste de México. Por quinto año consecutivo, ratificamos a nuestra ciudad y puerto de progreso al obtener nuevamente la certificación internacional Blue Flag como destino de playa de excelencia. Esta certificación nos exige seguir siendo social y ambientalmente responsables con el cuidado de nuestras playas. Este distintivo se proporcionó después de evaluar 33 criterios, los cuales hemos mantenido a lo largo de estos últimos cinco años. Hoy por hoy, seguimos trabajando e impulsando a progreso como el principal destino de playa de nuestro Estado, lo que deriva y derivará en una importante derrama económica para nuestro municipio. Este último año, durante los fines de semana, invierno, carnaval, semana santa y verano, recibimos a un total de dos millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos sesenta y siete visitantes locales, nacionales e internacionales, lo que nos ratifica que hoy progreso está en los ojos del mundo. Con la promoción turística que promueve e impulsa el gobierno del Estado de Yucatán, hoy progreso es un referente nacional e internacional. Progreso está en la mira de todo visitante que llega a nuestro Estado. Progreso es sostenible y en plenitud de desarrollo. Es por ello que hoy recibimos más inversiones y certidumbres de nuevos proyectos. Estas bondades que son el resultado de un trabajo intenso, hoy se perciben en la economía de nuestros habitantes y de sus familias. Se han generado numerosas fuentes de empleo, mejorando la calidad de vida y oportunidad para todos los nuestros. Esta Administración Municipal refrenda su compromiso con los resultados y con la transparencia ya que nuevamente fuimos evaluados con una calificación del 100% en materia de transparencia y cumplimiento de obligaciones en transparencia a la información asignada por el INAIP Yucatán. En nuestros ejercicios financieros obtuvimos reconocimientos de excelencia al cumplir con todas las obligaciones de transparencia financiera y presupuestal de acuerdo con la Ley General de Contabilidad y la Ley de Disciplina Financiera emitida por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán para nuestras áreas de Tesorería y Finanzas y el ESMAPAP. Lo que se suma a que hoy ratificamos cero deuda pública al haber concluido adeudos anteriores ajenos a esta Administración Municipal, por lo que hoy los próximos ayuntamientos podrán contar con finanzas sanas. Incrementamos un 82% la recaudación municipal en comparación con el año anterior. Gracias a las gestiones de esta Administración Municipal y al valioso apoyo del Gobierno del Estado de Yucatán, nuestra ciudad hoy cuenta con una moderna Cámara Hiperbárica de última generación, la cual podrá atender de una forma eficiente y oportuna al sector pesquero, pacientes con quemaduras, pacientes con diabetes y quien lo requiera. Esta Cámara se encuentra ya operando en el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Progreso. En coordinación con el Gobierno del Estado de Yucatán y con la Secretaría de Marina, seguimos coordinando esfuerzos para la infraestructura del nuevo Hospital Naval, el cual entrará próximamente en operación, sumándose a la atención de los progreseños y de sus habitantes. A lo largo y ancho de nuestro municipio, hemos impulsado nuevos atractivos, hemos generado infraestructura deportiva como nunca en la historia de Progreso. Hoy, hemos diversificado la movilidad económica, las oportunidades han sido para todos los progreseños. esta movilidad va desde la informal hasta la formal. Hoy, numerosos emprendedores se han incorporado al comercio establecido. Seguimos fomentando la sana convivencia y los ambientes familiares con eventos y actividades gratuitas para todos. Hoy, Progreso cuenta con cimientos sólidos y resistibles para continuar avanzando hacia la ciudad que queremos para nuestras familias. Un progreso inclusivo y de oportunidades para todas y para todos. Estoy consciente de que aún falta. Las mejores ciudades del mundo no se construyeron de un día para otro. Se han construido todos los días. Es por ello la importancia de la participación de sus ciudadanos juntos, sociedad y gobierno en un solo sentido. Estoy consciente de la gran responsabilidad que me fue conferida. Es por ello que agradezco a los ciudadanos de progreso su confianza, su paciencia, sus llamados, sus reportes y sus quejas, su determinación por querer un mejor progreso, hoy me respaldan. Los resultados de este tercer informe de gobierno municipal siempre estuvieron respaldados y en todo momento por el capital humano de este ayuntamiento. Todos sus trabajadores municipales, a todos ellos muchas gracias. Y a cuantos estuvieron involucrados directa e indirectamente mi gratitud. Larga y próspera vida a nuestro progreso. Querido Puerto Progreso, progreso de Castro, el progreso de Yucatán, el progreso de todos ustedes y el progreso de todos nosotros. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!